Thumb 100 Bucket List of the Dead anuncia su adaptación al anime. El manga de zombies Thumb 100 Bucket List ha presentado esta semana su serie de anime. La serie llegará a las pantallas de televisión en julio de 2023. La noticia la dio Shogakugan, la editorial encargada de publicar este manga en Japón. El anime lo realizará el estudio Buck Films y está siendo dirigido por Kazuki Kawagoe. Ki Tanaka se encarga del diseño de los personajes, mientras que Junpei Fukuchi diseña los zombies. La música de la serie correrá cargo de Makoto Miyazaki. El manga de Zoom 100 narra las historias de Akira, un trabajador asalariado que se encuentra actualmente deprimido por la rutina de su aburrido día a día. Pero pronto su actitud cambiará cuando el apocalipsis zombie estalle en la ciudad de Tokio. Su propósito antes de morir está claro. Completar su lista de 100 deseos que siempre ha querido realizar. ¿Podrá lograrlo en mitad de una invasión zombie?